Bienvenido al serengeti, si me pegan a las rejas pa' patearlos como Petris Destruyo sus estructuras, dejando caer las mías, me siento jugando Tetris Ando entre legendarios, vecino del yetines, y sus clichés sí que son pinches Quiero soldias, es la UNAM, pues en mi casa de estudio se quieren meter las chinches Mi rostro en los afiches, también sale mi AKJ, no es letrero de ese busca, flyer de box y MMA Prohibido parpadear, pero yo los vine a pedear, cuanto me intentaron nerfear Pero eso no va a funcionar, mientras tener nivel me exija Así prácticamente les haría un Madara Uchiha Corrijo más mis letras que problemas personales, técnicas tradicionales, las cuales modernicé No me quedo con ser, pues oye ser que quiero ser Si me pretenden ofender, lo siento, no van a poder Pero en caso que lo intenten, tengo 30, miro anime Soy otaku, estoy soltero, bueno niño, buena suerte Nunca fui intermitente, siempre en mente practicar No claudicar y con la calle de escenario Yo aplico la de Pirabe, porque enfrente del espejo vive mi peor adversario Siempre busco que esto exceda, pues aplico la de Mario Rompiéndome la cabeza para conseguir monedas Y por mi cliché que suene, siempre listo pa' la guerra Si me pegan a la reja, es pa' patearlos como petis Ando entre legendarios Vesino del Yeti Nesis Les haría un Madara Uchiha Nicola de Pirabe Enfrente del espejo Vive mi peor adversario Domino esta disciplina, ya camine sobre minas Los dejo en cuatro de quinas Nadie pasa desde fina Sin sudarme los paseo Es más, ponle reggaeton y te saco un buen malanteo Como don traigo el conteo Meto el parafraseo Siempre serio en los careos Renuncio a ser el uno y ya no los acarreo Ya saben, bola de mancos Porque aunque tengan manos Todos lo escriben del asco Ando con lengua gorda Y sin ser un sipisapo Tengo el título convexo Ya que aplica la de Yomo No me bajo a su nivel Si no vale la pena Me lloran las nenas A veces me tiro a mi trunk Ya lo dijo Trángale una falda A la niña de moro Y las riñas Pero ya he cambiado Ya no veo gratis Y la cantidad de personas Que saben de mi son bastantes Entonces la meto Si nadie los considera relevante Debe ser frustrante Solo compararse con dar Que ya esté envergadura Y dije envergadura En serio Madura Con los brazos de Asura Los frío como tempura Los enfermo Y no hay cura Mentalmente hago fractura Siempre busco mejorar Aplico la gloria Atrevo y nunca dejo de tratar Na 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 Nunca dejo de tratar Ah ah HS Mastas Si me pegan a la red Es pa' patearlos como petis Ando entre legendarios Vecino del Yeti Nesis Les ariul Madara Uchiha Aplico la Depi Rapid Enfrente del Espejo Vive mi peor adversario Aplico la gloria Atrevo y HS Mastas Vecino del Yeti Nesis 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 Gracias por ver el video.